Cuando hablaba, recordaba cuando hablaba de Sina Serrana, del sombrero, que en otros momentos se llama Dara Dóriga Dígida, pues, otra que se llama María Cruzena, en homenaje a Pepe Bernabini, a la pala de Dórigo, decía una gran poeta cosa, de nombre de Martina, que a los niños no había que explicarles nada. Y ese es mi papel, esta mañana, en este pueblo llamado Torre Dorada, que es un nombre ahora es de ambas, en total, que lo llaman, no sé, o no, en el más bonito Torre Dorada, que es el marco que ya no me lo llevó. Entonces, pues, bueno, yo sigo con ese ir y venir, soy heredero de los misioneros pedagógicos de la Segunda República, que son los referentes, encontré el cliente de mi parte original, tuve la fortuna que, en los años 70, encontrándole con los robadores del movimiento participativo italiano, tuve la fortuna ser íntimo amigo de Giacobari, Pinto amigo de Franco Passatore, Pima Fontana, El Rancho, y todos ellos, y fui profesor de las maestras de Turmín, y de los ojos saltan el muro, y de los ojos saltan el muro, en la expansión infantil, y después mucho, muchísimo, de ahí, desde este aspecto. Y es una cosa que me siento muy dichosa. Y después, siempre me pregunten, en aquel andar, yo venía a la literatura, venía romántica, en el mundo clásico, me encontré por Franco, siempre fue Franco, el culpable de nuestras entidades, que no podía dar clase, formáticos políticos, pero pude meterme, de otra manera, como también era maestro, de título, entre lo que a mí te pude meterme y desviar a aquella policía, íbamos poder montar una escuela, que era Trabenco, que fue una experiencia didáctica, y de los años 70, 73 y adelante, me hicieron cosas absolutamente renovadoras, y para allí pasó todo el mundo. Además, en aquel entonces, tuve la, entonces, el alabo, de que te visión, me reclamara, para hacer un programa semanal, los programas semanales, o tres, y estar colaborando con los contes en España no contestaban, porque era otra cosa, y te encontraste los pasillos con otros que, o que te cuentan. Hoy día, pues, a mi te puedes encontrar, que es una televisión. Pero la que tenía que dar a la ropa, ya me quedé en las vargas, por ejemplo. Bueno, pues, después encontré, lamentablemente, que había, aquí en España, que ha habido unas gentes que se ocupaban, aquello que a mí me ocupaba en aquel entonces, que era la educación de los niños, de las niñas, y entonces entendí muchas cosas que yo había sufrido, porque ya no llegué a aquella experiencia, pero tuve la fortuna que mi maestro sí había estado en aquella profesión pedagógica, también que el primer libro que yo toqué en mi vida eran los cuentos rusos de Gogol, que yo decía premio porque en la escuela ya sabía leer, y entonces el maestro se había que hacer conmigo, y yo accedía a un armario cerrado, el único, porque además eran más torpes, y no tenían acceso a la lectura, solamente era yo. Estaba en la que ellos tienen valeros y abogados, estaba en la que tenía una pequeña biblioteca, y por todo el nuevo, el maestro no quería explicar a nadie que ellos querían escuchar un peligroso. Muchas veces se vieron, cuando venían a visitarlo, de encender las estufas. Bueno, pues ese ha sido, digamos, ¿qué diría hoy de cada laboralidad? Es decir, hoy de cada laboralidad. ¿Cuándo nos educan en la laboralidad? Porque el ser humano es el único animal que hay sobreterro, es motivo de educación, del saber. Solamente somos felices cuando sabemos. Solamente. Ni besando somos felices, ni cohabitando con nadie somos felices. Solamente somos enteramente felices cuando sabemos. El proceso del saber. ¿Qué descubrí en estas gentes, en los años 30, en las lecturas, en la cañorca, en el maillo, en el abrigo Castro, en la revista de pedagogía? Descubrí algo importante cuando tocaba en la literatura. Era una coireña, no era un pedagogía. Le preguntaron a Sócrates si él era pedagogo. Y dijo que él no era pedagogo, que él era pederasta. Que no soy, no soy el esclavo que conduce a los niños de su casa a la escuela. No conduzo, no soy conductista, viene a decir, no crezco, no te saprate. Que soy el que cuando llega, los miro, los toco y los abro. Por eso fue condenado. Porque miraba a los hombres. Y trabajaba en la paireña, en la prueba de la paireña, en la zona de la mirada. Es decir, abajo de la hostia. Y viva la paireña. Y que somos educados en la paireña. ¿Desde cuándo? ¿Cuándo un ser humano es llevado a la realidad? ¿Cuándo es deseado? Los niños se viven en dos. Los deseados y los no deseados. El deseado tiene más larga vida. El deseado conoce el paraíso. El paraíso está en la mirada. Cuando los amantes se miran, se acercan, se tocan y se dicen. Los seres humanos nos hacen desde los ojos y desde el oído izquierdo. Cuando un amante dice al otro amante. Deseo tener un fruto contigo. ¿Cómo voy a tener hijos contigo? Me llaman Yerma. Sí, Yerma. Siempre Yerma. Tierra baldía. ¿Cómo voy a tener un hijo contigo? Todo el vientre es una cama conmigo. Tu vientre es una losa. Una rafia de muertos. Ay, si entrara conmigo en la cama Víctor, el pastor. Que cuando voy a llevarte la comida al campo. Cuando él canta. Sus palabras entran en mi oreja como palombo de fuego. Contigo lo pondré, hijo. Contigo, no. Y ese caballero. A ese campo. Cuando voy al campo y oigo a visitar el pastor cantar. Sus palabras entran en mi oreja como palombo de fuego. Y somos hijos del deseo. El niño deseado tiene más larga vida. Pero somos hijos de la mirada y de alguien que no, para que este deseo, tener un fruto contigo. Somos hijos del deseo. Los hijos de la madre se encuentra con ellos a la tercera luna, o a la cuarta luna. Son niños naturales. Pero tan naturales como es un lobezno, un puerquecito, un servito, o una obequita. Un puro animal. Y esa, este que es deseado, conoce el paraíso. Porque durante el embarazo, es cantado, rezado y recitado. Por aquella persona que recita, que desea de un hijo, empieza a cantar. Cuando empieza nuestra vocación, la acostamos en el vientre de nuestra madre. Cuando la madre se desnuda, se coloca en un balandujín que le ha regalado la mano y el dama. Y todos los estantes tocamos en el vientre. La morada empieza totalmente a volantearse. Y la amante la lleva en el fronito del agua. Somos hijos del agua. Y la amante le empieza a bailar el cero. Y empieza a cantar nanas desde el primer instante. ¿Para qué cantar nanas? Para dormir, para el miedo. Las nanas no son para los niños, son para los adultos. Y cantamos nanas para que se duerma el miedo. Pues los niños nunca querrán ir a dormirse solos. Llorarán, se desmigarán con un pan blando. Pero solos quieren dormir porque saben que se van a morir. Y por eso no van a morir. ¿Qué hace esta madre? Empezar a dormir al miedo. Que es la única ocupación que tiene esta madre. ¿Y por qué canta la madre? Porque el que canta y canta a sus madres espanta. Espanta al miedo. Tiene miedo que no venga feliz. De que no venga completo. De que le falte el cistón. Después lo canta. Y por eso somos educados del primer instante en las nanas. Pero es una mano que toca. Que amasa. Este pan que se entiende. Y va haciendo entre las nanas. Pues es extraordinario. El niño que tiene cuatro pasas y ninguna. El niño pequeño no tiene una. Tu padre es carpintero. Le va a hacer una. Le va a hacer una. Hay de ser eso. Para eso, niño mío, te canto y beso. Hay de la vera. Que florezca, florezca la firma de marea. La guita de mi niño, van a por tomar. Y allí se cura toda su marea. Que el niño de la vera. Son las que yo recogí cuando iba a tener hijos. Esos dos chicas. Porque yo, que fui a mis chicas, como en mil educados. En el campo. Y son las que cantan todos. Imagíname la vera, en la selva. Allá en la tierra de Portugal, en la España. Y por eso son las guitas de mi niño, van a Portugal. Y allí se hubiera todo su mago. Con sobra el vientre de mi madre, que me cantaba. Aunque yo ya era de Portugal. Porque uno es donde van las aguas. Uno es donde van las aguas. Porque aquellos seres...